Regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. Y déjame decirte, fue un gusto compartir con ustedes durante toda la semana, pero ya casi es momento de decir adiós. Bueno, colorín colorado, esta noche de día viernes y de la semana se ha acabado. Muchachos, gracias en serio por estar conectados con nosotros todos los días, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche a través de Canal 3, el Super Canal, o a través de Chapin TV si nos están viendo desde otros lados que no son guapina. Pero ahora sí, no vamos a irnos sin decir primero que nada. Claro. ¿Cómo? ¿Quedó la noche, señor Davos? La noche quedó así, señores. Cuatro competencias, una competencia nula, un azul, dos naranjas. 500 azul, 700 naranja. La noche es... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja se lleva esta noche de viernes! La última, el último día de la semana, pero tenemos invitadas. Tenemos una sorpresa, tenemos. Tenemos invitadas especial. Acompáñenme, acompáñenme, por favor, aquí al centro. Tenemos a nada... Ni nada menos que Adriana Rosso en la casa. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Pablo, Renata. Muchas gracias por el espacio. Estamos aquí presentando un nuevo tema. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que venimos a manejar el esqueleto un poquito. Y a ver, ¿de qué se trata el tema? ¿Es mal de amor? ¿Es algo que fue fácil? Renata, pues esto, en palabras bonitas, es un mensaje de amor propio, en palabras relatables. Es para cantarle al tóxico. Hasta, me gusta. Aquí hay tóxicos. Aquí hay tóxicos. Aquí hay muchos tóxicos. Aquí hay unos combatientes que deberían estar poniendo atención a la letra de la canción. Contanos, ¿cómo se llama la canción? Se llama Más Fácil. La pueden encontrar en todas las plataformas digitales. En mi canal de YouTube se pueden suscribir como Adriana Rosso. Y me pueden seguir en Instagram como Adriana Rosso. Oficial. Muy bien. Y nos estaba contando que tú vives en los Estados Unidos. Correcto, correcto. Pero tú eres 100% chapina. Correcto. Aquí nací y le sigo apostando a mi país, pero sí, estamos por todos los lugares internacionales tratando de poner el nombre de Guatemala en alto. Eso. Entonces, de una vez, saludito a toda la gente chapina. O de otros países de Latinoamérica también que nos están viendo desde Estados Unidos, desde DirecTV o a través de Chapin TV. Así que un saludito a todos nuestros compas del otro lado. Eso, al norte. Saludos al norte. Y bueno, Adriana, ahora sí, con Toy Banana te dejamos en combate. Esta es tu casa. Nosotros nos despedimos. Bye, bye. Nos vemos el lunes, muchachos. ¡Feliz noche! Bye, bye. Con ustedes, Adriana Rosso. ¡Feliz noche, Guatemala!